¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos Nico Rosberg se puso recientemente al volante del Ferrari F40 y bueno como sabemos el ex piloto y campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2016 cumplió un sueño probando el legendario coche superdeportivo italiano una experiencia que también compartió en su canal oficial de YouTube y bueno, vamos a hablar un poco de aquello aunque lleve ya bastante tiempo fuera de la Fórmula 1, al menos dentro de un monoplaza no puede decirse que Nico Rosberg haya dejado de conducir automóviles increíbles en su canal de YouTube se ha visto probar toda clase de coches superdeportivos e incluso uno de los primeros mortales en subirse a un Volkswagen IDR o un Rimac C2 Prototype ya conocido ahora como Rimac Nevera no obstante, al campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2016 con la escudería Mercedes le van los Ferrari y los coches clásicos así que no resulta extraño verlo completamente fascinado al probar por primera vez un Ferrari F40 bueno, el ex piloto alemán, el ex piloto Germano Finés confirma que este automóvil es uno de esos que desde toda la vida estaba en su lista de deseos y el modo en el que se ha hecho con esta unidad para probarlo es de lo más curiosa se trata del automóvil de uno de sus vecinos y llevaba mucho tiempo deseando probarlo así que para celebrar que su canal había alcanzado el millón de suscriptores bueno, yo soy uno de los suscriptores de su canal oficial el mismísimo Rosberg decidió armarse de valor y dejó un par de mensajes en post-sist pegados en la ventanilla de este modelo para pedirle si podría probarlo y por lo que puede verse su vecino accedió amablemente a prestárselo al fin y al cabo lo deja a un contrastado piloto de Fórmula 1 bueno, no obstante, aunque se puede ver a Rosberg realmente encantado con la experiencia conducir un automóvil como el F40 por las estrechas y sinuosas carreteras de Mónaco con un automóvil realmente bajo y ancho al fin y al cabo nació como una especie de automóvil de carreras homologado no es una tarea bastante sencilla como puede parecer aunque las imágenes especialmente fuera de la ciudad en sus famosas carreteras de montaña lo convierten en todo un espectáculo sumado al rugido de su motor biturbo tipo V8 de 300 no, de 478 CV todo ello con un reducido peso de 1235 kilos que lo convierte en una experiencia inolvidable al volante si como en el caso de Rosberg en el caso de Rosberg tiene la mano y el valor suficiente para exprimirlo por la montaña de Mónaco y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao